Continúa el Julius Baer Generation Cup y bueno en la división 1 ya se encuentra esperando en la gran final el número 1 del planeta Magnus Carlsen quien parece estar realmente imparable en este tipo de torneos a ritmo rápido. Ya hemos visto en videos anteriores como ha despachado entre otros al número 2 del planeta Fabiano Caruana y al prodigio iraní Alireza Firousa. Magnus está realmente intratable pero recuerden que este torneo pues suele dar segundas oportunidades por la fase de la repesca y precisamente a continuación veremos una partida realmente espectacular en donde se enfrentaron dos super prodigios. El gran maestro de Bielorrusia de tan solo 17 años Denis Lazavik un jugador que cada vez se está haciendo más conocido porque tiene un talento impresionante en partidas a ritmo blitz y a ritmo bala contra el bueno ya conocido super prodigio de Uzbekistán de 18 años Nodirbek Abdusatorov quien bueno viene de derrotar en un match realmente vibrante al número 2 del planeta Fabiano Caruana. Ojo porque estos dos jugadores estaban luchando para tener que ir a enfrentarse contra Firousa y así tener una oportunidad de llegar contra Carlsen a la final. Recuerden que Firousa ya perdió la final de ganadores contra Magnus por lo que está esperando en esta repesca para ver si tiene su revancha en una partida o en unas partidas que ya subí al canal y que si la quieren ver por acá se las estoy dejando en una tarjeta. Así que bueno prepárense para ver esta partida espectacular que básicamente decidió al jugador que tuvo que ir a enfrentar a Alireza Firousa para intentar retar a Magnus Carlsen en la final. Con las piezas blancas en esta partida el gran maestro de Bielorrusia Denis Lazavik tan solo 17 años iniciaba con la jugada D4 mientras que con las negras el super gran maestro de Uzbekistán Nodirbek Abdusatorov tan solo 18 años respondía con D5. C4 un gambito de dama, C6 aparentemente una defensa eslava, caballo F3, caballo F6, E3 y G6. Bueno aquí es más común en las labas jugadas como alfil F5 para no dejar el alfil por dentro de la cadena de peones o incluso E6. No importa que el alfil quede por dentro porque bueno se queda cumpliendo labores defensivas, se va a jugar B6, alfil B7 y bueno el alfil va a salir. Pero en vez de eso Abdusatorov decide jugar G6, también una jugada normal, caballo C3 por parte de la Zavik, alfil G7, alfil E2, enroque, enroque, alfil E6, B3, caballo E4, alfil B2, caballo D7, torre C1, caballo DF6, caballo A4, torre C8, caballo E5 y ahora caballo D7. De momento las blancas mantienen una ligera ventaja típica en este tipo de aperturas, sin embargo aquí parece que para las negras era un poquito mejor la jugada de por C4. La idea es que tras peón por, ahora sí caballo D7, pero bueno ya se definió que se iba a hacer en este lado del tablero. Tras la jugada caballo D7 primero que fue lo que jugó Abdusatorov, caballo D3 por parte de la Zavik y ahora alfil F5. Aquí era interesante la jugada alfil H6, primero para bueno poner un rayo GX sobre la torre y probablemente evitar de momento una jugada como F3, ya que se capturaría el peón de E3 con jaque. Pero bueno alfil F5 aquí por parte de Abdusatorov, G4 de Denis Lazavik que aprovecha ya que bueno se puede lanzar al ataque y de hecho ganar un tiempo atacando al alfil. Alfil E6 de Abdusatorov, caballo F4 del bierro ruso, alfil H6, F3, caballo EF6 y ahora H4. Quizá una jugada demasiado ambiciosa, ojo, no quiere decir que no sea interesante, ya se está amenazando G5 aquí, los famosos calzoncillos, también H5 en cualquier momento. Pero quizá era un poquito mejor la jugada caballo C3, un poquito más cautelosa, o incluso C5, ¿no? Para intentar cerrar la posición por el flanco de dama y lanzarse después con un B4 y un B5. Aunque bueno, como les digo H4 parece muy tentadora, parece muy interesante, Abdusatorov juega alfil por F4, entrega a su pareja de alfiles, E por F4 y ahora D por C4. Aquí era un poquito mejor quizá dama C7, ya empezando a presionar el peón de F4 y tratando de ganar la iniciativa. Dama D2 defendiendo, H5 y la idea tras esta jugada es que si por ejemplo las blancas juegan G5, sí, las blancas parecen ganar espacio, pero también dejan débil o algo débil en las casillas blancas. Las negras pueden jugar aquí caballo E8 con un plan típico como caballo G7 y caballo F5 y difícilmente el caballo va a poder ser desalojado de esta casilla en donde molesta bastante. Ahora tras la jugada D por C4 que fue lo que jugó Abdusatorov, B por C4 de Denis Lazavik y B5 aquí de Luzbeko, ¿no? Aquí de nuevo era mejor quizá alfil por C4, la idea es que tras alfil por pues siempre se tiene el recurso de los calzoncillos, ¿no? Doble ataque del peón u horquilla de peón. Pero tras la jugada B5, D5 por parte del de Bielorrusia, que cuidado que le abre esta diagonal peligrosísima a su alfil de casillas negras. C por D5 por parte de Abdusatorov, C por D5 por parte de Lazavik, torre por C1, dama por C1 y dama A5. Jugada que se ve interesante porque, bueno, amenaza el caballo, también pone un ojo sobre el peón, la dama parece que se activa. Pero en realidad de nuevo H5 era mejor intentando debilitar la estructura de peones de las blancas en el flanco de rey. Tras la jugada, dama A5, dama D1 por parte de las blancas, torre C8 y dama D4. Y comienzan a verse más claras las intenciones aquí de las blancas, ¿no? Fíjense que desde hace rato ya se abrió la gran diagonal de casillas negras y comienza la dama a presionar, aprovechando que pues las negras entregaron su alfil de casillas negras en la casilla F4. Así que ya aquí la amenaza directa de momento es la jugada G5, es que el caballo no se puede retirar porque hay mate no solo en G7 sino también en H8. Aquí Abdusatorov juega torre C2 intentando buscar contrajuego, alfil D3 atacando a la torre, torre D2 y F5. Buena jugada aquí por parte del gran maestro de Bielorrusia que quiere atacar inmediatamente también la cadena de peones, ¿no? Fíjense que aquí tras la jugada G5 que parece tentadora viene alfil H3 y cuidado porque el ataque negro empieza a ser muy fuerte y así amenazan jugadas como torre G2 con jaque, después dama D2 con tema de mate en la séptima. Por eso aquí la Zavik juega primero F5, peón por cerrando la diagonal para el alfil y ahora sí G5. Ya en esta posición las blancas deben tener clara ventaja. Y Abdusatorov de paso se equivoca y juega torre por D3. Ojo aquí, las negras sin ninguna duda deben entregar material, pero el caso es que era mejor eliminar el alfil de B2. Tras torre por, caballo por y caballo H5, bueno, todavía las negras pueden luchar este final, ¿no? Tienen calidad de menos, pero no es nada fácil para las blancas imponerse rápido. Ahora tras la jugada, torre por D3, dama por D3 por parte de la Zavik, dama por A4 y G por F6. Igual, las blancas se han quedado con calidad de más, pero siguen teniendo este peligrosísimo alfil en la gran diagonal negra. Dama por H4 aquí por parte de Abdusatorov. Torre F2, cuidado porque la torre también quiere pasar a atacar al rey negro. Caballo por F6, dama D4 ofreciendo cambio de damas porque sabe que el final debe estar ganado. Y dama H6, este probablemente es el último error aquí de Abdusatorov. Era mejor cambiar damas. Ojo, igual las negras aquí ya deben estar perdidas, ¿no? Porque tras alfil por, simplemente se amenaza alfil por caballo ganando el final fácilmente. Y si el caballo se retira, viene alfil por A7. Y bueno, en realidad este final no ofrece ninguna esperanza, ¿no? Estos dos peones son demasiado fuertes. Sobre todo el de B, que básicamente va a obligar a las negras a entregar una pieza. Ahora tras dama H6, la Zabik juega dama por A7 y comienzan a tejerse las redes de mate. Rey F8 aquí por parte de Abdusatorov para quizá poderse cubrir de caballo en caso de jaque. Alfil por F6, buena jugada eliminando una de las piezas que puede llegar a defender al rey negro. E por F6, dama C5 jaque, rey E8, torre G2, rey D7, torre G8. Y ahora dama H4. Bueno, esta jugada digamos que precipita el mate, aunque ya aquí en esta posición es mate inevitable en 7 movimientos. Tras la jugada dama E6 jaque, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Aquí torre por y bueno, aparte de que las negras perdieron la dama, pues de hecho están mate en poca jugada. Gracias a este peón que está a punto de coronar. Abdusatorov juega dama H4. Y ahora tras dama C6 jaque y rey E7 vino torre E8 jaque mate. Quizá Abdusatorov en un gesto de respeto contra su rival se deja dar este mate que, bueno, de hecho es muy bonito, ¿no? Fíjense el rey como queda encerrado por este trencito de peones y por su alfil que, bueno, igual la dama estaba aquí atacando, ¿no? Así que, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular este jovencito Denis Lazavi. Como les digo, pues está siendo cada vez más habitual verlo en este tipo de super torneos, ya que es un jugador extremadamente fuerte a estos ritmos tan rápidos. Se despachó aquí a Abdusatorov y, bueno, les comento que esta partida fue la decisiva porque la siguiente, que fue la segunda, fue Tablas. Por lo que Lazavi tuvo que irse a enfrentar contra Alireza Firoza para ver cuál de los dos iba a enfrentar a Carlsen. Así que, si quieren saber qué fue lo que sucedió en ese match, por supuesto no olviden darle un buen like a este video, suscribirse al canal y activando la campanita para que les avisen en qué momento lo voy a subir. Porque ese es el próximo video que voy a subir, la partida decisiva entre Lazavi contra Alireza Firoza. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.